Buenos días, me pilláis aquí en mi despacho, biblioteca. Soy Emilio García, escritor y periodista. Bueno, esta es mi última novela. La tenéis en Amazon, en La casa del libro, en FNAC, creo que está también a la venta, El corte inglés, no sé si solo la tiene por ebook, pero también la tenéis en los otros tres portales. La podéis pedir en papel. Bueno, como os estaba diciendo, soy escritor, escrito cinco novelas, tres de ciencia ficción, mi autobiografía, y soy autista Asperger. Y os voy a contar una anécdota, una historia que me ha pasado con mi último libro, estas últimas semanas, que me viene muy bien para explicar las diferencias de comunicación entre una persona autista, Asperger, y una persona normal. Yo nací y crecí ignorando que yo era Asperger, porque yo estoy diagnosticado de adulto, y yo veía las cosas, el mundo, pues hay veces que algunas cosas me parecían raras, y otras veces parecía yo raro a la gente, bueno, estaba con 45 años, pues la gente que me llamaba raro, tonto loco, gilipollas y demás, fui a hacerme el diagnóstico y salí que soy TEA 1. Bueno, a lo largo de estos años, ya voy para 49, he investigado mucho sobre el Asperger, y me he dado cuenta que es verdad que muchos de los razonamientos que hacía yo, y que sigo haciendo al día de hoy, pues que no cuadran, o sea que la gente no los entiende, la gente normal, nosotros la llamamos neurotípica. Os voy a contar una historia, voy a intentar que sea breve, porque nos olvidemos mucho de los Asperger, y... ¿qué me pasó a mí con la editora? Bueno, me cambiaron de editora, la primera, la que me ha hecho los cuatro o cinco primeros libros bien, pero no sé por qué me cambiaron de editora, los cambios no nos gustan a los Asperger, y me encontré con una chica que parecía muy maja, muy simpática y tal, hasta que surgió la primera pega. Me reclamaba la editorial, mira, voy a hablar de editoriales de autoedición, pues unos sobrecostes por paginación, porque salían más páginas de las que ellos habían calculado, de 65 euros. Yo no tengo la culpa de que ellos calculen mal, ¿no? Pero, vale, esto viene del contrato, tengo que pagar yo, si salen más páginas, salen más páginas, vale, voy a pagar yo. Justamente, a la vez que estaba haciendo mi tercera novela, la segunda parte de mi autobiografía, ya tenía... no, mi cuarta novela, tenía la quinta en la misma editorial. Iba con un mes de diferencia una de otra, y le dije razonamiento Asperger. Esto no lo va a entender todo el mundo, yo pensé que todo el mundo me entendía a mí, pero no, no lo entiende. A ver, razonamiento Asperger. Señora editora, en esta novela han salido 100 páginas de más, supongamos, y un sobrecoste de 65 euros. Si habéis calculado vosotros desde la editorial el número de páginas mal, y han salido más páginas en este libro, lógicamente, por la misma regla de tres, en los mismos cálculos, esto lo pienso yo porque soy autista, en la otra novela, que vamos a corregir en dos o cuatro semanas, al final fueron cuatro porque... digo, nos va a pasar lo mismo. Si en esta salen más páginas, en la otra salen más páginas. El razonamiento... yo creo que lógico, pero parece ser que no. O al menos la lógica de los autistas no es la misma lógica que las personas normales, neurotípicas. Oye, pues le expliqué esto a la señora, estoy hablando de una mujer editora, o sea, no estoy hablando con una persona cualquiera que, dices, bueno esta persona es ignorante, que a veces nos pasa, o sea, si no, una persona con carrera que ocupa el puesto de editor en una editorial no te entiende, imaginaros lo que nos pasa en el día a día con la gente en la calle. Bueno, pues el razonamiento para mí era muy sencillo. Digo, si en esta tercera novela, o en la cuarta, me salen más páginas, en la quinta, que tienes entre dos semanas, cuando llegue a maquetación, va a pasar lo mismo. ¿Lo habéis pillado hasta ahí? ¿No? ¿Sí? Bueno, no, igual es que sois neurotípicos. Los autistas, seguro que me han cazado al vuelo, lo que quiere decir. Si en esta salen más, en esta, habéis calculado por la misma regla de tres, van a salir más. Le dije a la editora, espérate dos semanas, y en la quinta novela, esta es la cuarta, la quinta, me dices cuánto me sale de más a pagar, y te pago los dos sobrecostes juntos. Yo creo que hasta aquí, bien, ¿no? La gente Asperger lo ha entendido perfectamente, la gente que los llamamos normales o neurotípicos, igual ya os habéis perdido. Pero para mí es muy sencillo. A ver, si en esta novela salen más páginas, en la otra van a salir más páginas. Si en esta te voy a tener que pagar de más, en la otra también. Espérate dos semanas, y te pago los sobrecostes de las dos novelas, juntos, en una transferencia, y te hago una transferencia bancaria, y tengo yo una comisión, o gastos de transferencia uno, en vez de dos. Oye, que no lo entendía. No sé. Yo a veces pienso que hablo para idiotas. Y le dije, después de un mes, intentando explicar esto, que a mí me parecía obvio, pero nos metimos en algo muy absurdo. Digo, te pago los dos juntos. Bueno, oye, que tenía pagado, que a todo esto que conste, tenía en las novelas, en estas editoriales de autoedición, al menos en las que yo he estado trabajando hasta ahora, te las divido en tres plazos. El primero, al firmar el contrato. El segundo, cuando no sé qué. Te corrigen. Y el tercero, cuando va a imprenta. Vale. Yo, como soy buena persona, pues había pagado los tres por adelantado, pues para ahorrarme las transferencias. Me dijeron, el total del libro te sale tantos euros. 1021, era exactamente. Y el otro, el de Omicron, que va a salir en noviembre, te sale 1470, me parece que era aproximadamente. Por cierto, también se los había pagado los 1470 por adelantado. O sea, había pagado dos mil casi 500 euros por adelantado. O sea, había pagado y me reclamaba 65 puñeteros euros. Que te paramos, te bloqueamos, no te imprimimos, no te mandamos la novela hasta que nos paguen los 65 euros. Y le expliqué, querida editora, yo te he dicho que te voy a pagar, es que te esperes dos semanas y te los pago juntos en una transferencia. Oye, pues esta parte no lo entendía. Te pago los dos sobre costes juntos en una transferencia. Le dije, hombre, fíate de mí porque tienes por adelantado 1470 más el tercer y último plazo de esta, que también te lo he pagado por adelantado. Si son mil y pico, pues te salen, yo qué sé, unos 300 euros, 300 y pico en cada... O sea, tienes 300 y pico de euros de más ya pagados para amortizar los 65 de estos que me pides. Y tienes mil y pico de la otra. O sea, ya tienes casi dos mil euros míos pagados de más. Bueno, de más, no por adelantado. Joder, no te vas a fiar de 65 euros. A guardado, o a guardado semanas, me dices lo que me sale la otra novela en sobre costes y te pago pues estos y estos. Es que hay unas normas en la editorial. Yo es que a veces pienso que la gente es absurda. Una persona que, por cierto, he invertido en esa editorial más de 6.000 euros. En mis cinco de novelas. Oye, pues que no se fiaba de mí. Y que entendió ella que yo no la quería pagar. Y yo, joder, te he pagado dos mil y pico de euros. ¿Cómo? No te voy a pagar 65 míseros euros. Iba a decir putos euros de mierda, pero igualmente censura YouTube. No. Bueno, pues vamos a ver si llegamos hasta aquí. Bueno, pues cualquier autista ha entendido lo que yo quería hacer y yo... Oye, pues la editora que se enfadó que la estaba. Porque le dije, pareces tonta. Pareces. No es que lo seas. Pareces. No es que lo seas. Pero es que no razonas. No llegas al razonamiento que te estoy diciendo. Yo soy autista. Me da igual que seas igual. Aquí tratamos a todos igual. No, perdona. Le expliqué también lo de tratar a todos igual. Tú puedes ser camarera en un restaurante. No puedes tratar a todos los clientes igual. Si te dice uno que es alérgico al gluten, no le puedes dar pan con gluten. Pues si una persona es autista, tienes que tratar de pensar o razonar o entender lo que te quiere decir ella. Porque igual tenemos un nivel de comunicación o aquí me da igual. No es por ponerlos en el centro. Entendemos ciertas cosas y a cierto nivel. Y, pues, no entendemos ironías, sarcasmos, bromas, que nos salen con segundas. No las pillamos. Y vosotros tenéis otro espectro de lenguaje. Pero claro, hay veces que vosotros no nos entendéis a nosotros. Igual que nosotros no os entendemos a vosotros. Esa a lo que voy. Pues que no me entendía. No sé qué parte, en serio, no sé qué parte de te pago los dos plazos juntos, no entendía. Que soy humoroso. ¿Por qué no quiero pagar? Me contestó. Le digo, me estás llamando ladrón. Me estás diciendo que yo que te he adelantado miles de euros que tienes por adelantado pagado y ya tenía la factura. O sea, tienes miles, dos mil euros míos pagados por adelantado. O sea, por 65. Le digo, ¿qué te cuesta esperar dos semanas? Dos semanas para que me digas cuánto sale de exceso, de sobrepaginación, de páginas de más. Que has calculado mal tú, que la ocupan es mía. Las has calculado tú y te pago los dos excesos en una transferencia y me ahorro yo unos gastos bancarios. De una transferencia bancaria. En vez de hacerte dos, te voy a hacer uno. Por el importe de los dos. Que te bloqueo el libro. Que te mando a mi abogado. Me mando a mi abogado. Me mando a mi abogado. Bueno. Fue el abogado Lorozano ahí y le dije, mira, a mí me ha pasado esto, yo he pagado esto, esto y esto. Y quiero pagar esto. Es que además, como ya le urgí a la señora, dije, bueno, pues te voy a hacer la transferencia de esta novela y de los sobrecostes que van a salir en la otra. Porque yo soy autista y yo creo que cualquier persona que no sea autista lo sabe, lo ve, porque es una lógica. Si aquí han salido, en la otra, pues van a salir. Entonces, te pago los sobrecostes de estas y te pago los sobrecostes de la otra. De la otra que todavía no estaba en proyecto. Pero yo sabía, pues, porque soy autista y parece que somos muy listos para estas cosas. Yo creo que, mira, que no estoy tan de tontos, pero... Que no lo entendía. Digo, ya verás como dentro de dos semanas o un mes van a salir sobrecostes en la otra novela. Bueno, como no lo entendía, dije, bueno, pues te pago 65 de esta. Y voy a suponer que vayan a salir 65 de la otra. Y como le urgí ya a la señora a la transferencia, le hice una transferencia al banco de 130 euros. Y puse, concepto, sobrecostes, título novela 1, sobrecostes, título novela 2. Oye, que le llega a la editora la transferencia de los 130 euros y no lo entiende. Y me dice que me va a hacer una transferencia y me va a devolver lo que he pagado de más. Y me lo dije, pues, le dije, no me devuelvas nada. No me devuelvas nada. Yo no sé qué parte de no me devuelvas nada no es capaz de comprender a una persona normal. No me devuelvas nada porque en dos semanas me vas a reclamar esos 65 euros. Bueno, pues la señora, o sea, directora, no, editora, una importante editorial, tal, no lo entiende y me devuelve a mí la transferencia de los 65 euros de sobrecostes que iba a salir en la segunda novela. Bueno, le dije, estás tonta, no lo dije, lo pensé, a ella también se lo dije por email, que por cierto, mandó mi carta, mi email al director porque se sentía atentada contra su noy reputación que la estaba insultando. Y yo, no, le dije, pareces algo. Y le dije, por si acaso no sabes que es algo, pie de la definición de la RAE, que no, entendimiento, o sea, que te falta entendimiento porque yo creo que el razonamiento que he hecho, a todas luces, era obvio. De hecho, este razonamiento se lo hice a dos abogados porque la editorial me mandó a dos abogados. No sé qué les diría a esta señora, que había atentado contra su honor, que la estaba insultando. Le dije, no. Y no sé si dijo que no quería pagar, no sé cuántas cosas le dije. Y a la segunda abogada que me mandó, le dije, mira, a la señora esta le pagué esto. Tienes aquí la factura tuya de tu editorial, libro entero en tal fecha. Libro cuatro. Y factura dos, libro entero en tal fecha. Le dije, nos ha salido un sobrecoste de paginación. Le pagué yo el sobrecoste del libro cuatro y del libro cinco juntos. Y pone en el concepto, banco, transferencia, libro cuatro, libro cinco, sesenta y cinco, ciento treinta. Le dije, yo no entiendo por qué esta señora me devuelve sesenta y cinco. Y luego, como yo sabía que tenía razón porque, no sé, los autistas pensamos así. Pasaron cuatro semanas, entonces me fui de vacaciones, pasaron las cuatro semanas y me reclamaba los sesenta y cinco euros de sobrecoste de paginación. Y le dije, ves, ¿qué te dije yo hace un mes? Que me ibas a reclamar sesenta y cinco euros. Le dije, estos sesenta y cinco euros te los pagué en fecha tal, me parece que eran veintiocho de agosto o veintiséis de agosto, no sé qué, en una transferencia. Me devolviste tú ese dinero y ahora me vuelves a reclamar el dinero que me has devuelto. Digo, pero tú estás. No, eso no lo dije. Tú estás loca. Pero lo pensé. Y dije, oye, bueno, pues otra vez, que aquí fue cuando me mandó el segundo abogado y no sé cuántos discos con el director. Y la había pasado toda, porque no me entendía lo que le estaba diciendo. Le dije, pídeme perdón porque no me entendiste. Y yo, que me hubiese bastado... Mira Emilia, lo siento, no soy tan lista o inteligente como tú, no soy autista y no comprendí que me estabas diciendo, a pesar de que estaba escrito, que me estabas pagando sobre costes uno, sobre costes dos, en una transferencia los dos juntos. No entendí lo que me decías. Y entonces por eso te devolví la mitad de... Perdona, porque ahora me he dado cuenta de que es verdad, que como dijiste tú, pronosticaste tú hace un mes, que iban a salir esas páginas de más y que íbamos a cobrar de más. Y ya entiendo ahora a qué te referías con pagarme los dos juntos. Podría haber dado ese razonamiento, pero no me lo dio. O sea, se enfadó. Y decía que la estaba insultando. Atentando contra su nórdia. En fin, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy que me enrollo mucho. Esto era, en resumen, bueno, al final me cambiaron de editora. Pedí que me cambiara porque una persona que no me entiende, si estás intentando hablar con una persona que no te entiende, mejor intenta hablar con otra persona que sí te entienda. Yo creí desde el primer momento que era muy fácil de entender lo que estaba diciendo yo. Pero parece ser que los autistas y la gente normal nos movimos a diferente nivel y que hay veces que no nos entienden. Aunque pensamos nosotros que decimos las cosas claramente. Y bueno, pues la primera novela la tengo aquí ya. Estoy contento con ella. Ha quedado muy bonita. Y la segunda novela, pues espero que esté a la venta. Bueno, esta sería, en teoría, la número cuatro, porque ya tengo tres antes. Y la quinta, que cierra la trilogía de ciencia ficción Omicron, pues espero que esté ya en unas semanas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Es una pena que en cosas tan básicas y mundanas que nos cuesta entendernos a la gente autista con la neurotípica. Y esto origina y crea muchos conflictos, como este que os he contado hoy. Que no nos entienden. Y nosotros creemos que hablamos bien, que hablamos el mismo lenguaje. Pero a veces nos encontramos con esta incomprensión. Y bueno, ya os contaré alguna vez otra historia. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Estoy Knights. Estoy Burden de tus deseos.